Tras superar las dificultades de las adaptaciones tecnológicas, los británicos presentaron el tanque de crucero Challenger A-30. El primer prototipo estuvo listo en agosto de 1942, pero tenía muchos defectos y tuvo que ser mejorado. El Challenger fue dotado de un cañón de 76 milímetros y sería el único crucero de tanque británico que montaría un arma capaz de enfrentarse a los blindajes alemanes más pesados. Sin embargo, el rápido avance tecnológico de los tanques alemanes pronto dejó obsoleto al Challenger. Fue sustituido por el A-34 Comet, que era mucho más fiable y robusto, pudiendo luchar contra los Panthers y los Tigers alemanes. Aunque entró en servicio solo en las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial, el Comet permaneció en servicio británico hasta 1958. En algunos casos, los cometas vendidos a otros países siguieron operando en la década de 1980.